¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para el primer día En el principio de los tiempos, el verbo reposaba en el seno de su padre, en lo más alto de los cielos Allí era la causa y alabaje el modelo de toda creación En esas profundidades de una incalculable eternidad, permanecía el Hijo de Dios Antes de que dignase bajar a la tierra y tomar visiblemente posesión de la gruta de Belén Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado De allí debemos atar la genealogía del Eterno que no tiene antepasados Y contemplar la vida de complacencia infinita que allí reinaba La vida del verbo eterno en el seno de su padre era una vida maravillosa Y sin embargo, misterio sublime, busca otra morada Una mansión creada No era porque en su mansión eterna fallase algo a su infinita felicidad Sino porque su miseria anhelaba la redención y la salvación del género humano Que sin él no podría verificarse El pecado de Adán había ofendido a su Dios Y esa ofensa infinita no podía ser perdonada Sino por los méritos del mismo Dios La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno Era, pues, necesario para salvar y satisfacer sus culpas Que Dios, sin dejar el cielo, toma las formas del hombre sobre la tierra Y con la obediencia a los designios de su padre Despiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía Por eso, el verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre Resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma Y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena Para el nacimiento de tu adorable Hijo Oh, Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle, amarle, adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras A nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo Por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti Oh Jesús que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos De tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh Niño Omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh Divino Niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdadero sabio Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Oh Adonai potente Que a Moisés Hablando de Israel Al pueblo diste los mandatos Ven prontamente Para rescatarnos Y que un Niño débil Muestre fuerte brazo Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Oh Raíz Sagrada Oh Raíz Sagrada Dejece en lo alto Presentas al orbe Tu fragante Nardo Dulcísimo Niño Que has sido llamado Lirio de los Valles Bella Flor del Campo Dulce Jesús mío Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del Regio Palacio Sácanos Oh Niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Oh Lumbre de Oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor Veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Rey de los santos Rey de los santos En Manuel En Manuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Dulce Jesús mío Dulce Jesús mío Mi Niño Me silencio Dulce Jesús mío Mi Niño adorado Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Mi Niño Ven no tardes tanto Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro, novena de Navidad se dispone a hacerse de tu amor sagrario Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ve ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi niño, ven no tardes tanto Dulce con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con el Espíritu Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio, Natividad, Instagram, Facebook y Youtube En acción de gracia por los 21 años de matrimonio De José Gonzalo Medina y Aurora Guerrero Por la salud de José Gonzalo Medina y María Luisa Guerrero de Chacón Por el grado de Ingenieros Ambientales de la UNED Alfredo Peña Gleidy Blanco Ru Osorio Rona Araque Estefany Blanco Luis Orozco Leonor Leona Silva Freddy Calderón Isaá Baraja Y Evilda Guerrero Por todos los difuntos, especialmente el Padre Steven Por el sexto día de la novena de César Renato Laguado Barrera Por Antonio Miguel Gámez Por Pedro Durán Por María de Roa Por Juan Roa Por Zenobio Vera Por Magali Magli Pérez También por William Medina Y por la salud mundial Y especialmente por la salud de Edgar Enrique Laguado Y la familia Chacón Hoy iniciamos las misas de Aguinaldo Y corresponde esta Eucaristía, esta primera misa Por todos los que pertenecen a Benetubo Y también pedimos por Venezuela Que es una tierra de gracia y de muchas bendiciones Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos Con seno Dios Todopoderoso Que la ya cercana Solenidad Del nacimiento De tu Hijo Nos ayude En la vida presente Y nos alcance La eterna felicidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vivirreina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del profeta Isaías Yo soy el Señor Y no hay otro Yo soy el artífice De la luz Y el creador De las tinieblas El autor de la felicidad Y el hacedor De la desgracia Yo El Señor Hago todo esto Dejen cielos Caer su rocío Y que las nubes Llevan al justo Que la tierra se abra Y haga germinar Al Salvador Y que brote Juntamente La justicia Yo El Señor He creado Todo esto Esto dice El Señor El que creó los cielos El mismo Dios Que plasmó Y consolidó La tierra Él no la hizo Para que quedara vacía Sino para que fuera Habitada Yo soy el Señor Y no hay otro ¿Quién fue el que anunció esto Desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? No fui yo El Señor Fuera de mí No hay otro Dios Soy un Dios Justo Y salvador Y no hay otro Fuera de mí Vuelvanse a mí Y serán salvados Pueblos Pueblos Todos de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay otro Lo juro por mí mismo De mi boca Sale la verdad Las palabras irrevocables Ante mí Se doblará Toda rodilla Y por mí Jurarán Todas las lenguas Diciendo Solo El Señor Es justo Y poderoso A él Se volverán Avergonzados Todos los que la combatían Con rabia Gracias Al Señor Triunfarán Gloriosamente Todos los descendientes De Israel Palabra De Dios Palabra De Dios Señor Dejen cielos Caer su rocío Y que las nubes Lluevan al justo Dejen cielo Caer sus rocíos Y que las nubes Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz Para su pueblo santo Está ya cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Dejen cielos Caer su rocío Y que las nubes Lluevan al justo La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron La fidelidad Brotó en la tierra Y la justicia Vino del cielo Dejen cielos Caer su rocío Y que las nubes Lluevan al justo Cuando el Señor Nos muestre su bondad Muestra Nuestra tierra Producirá su fruto La justicia Le abrirá camino Al Señor E irá siguiendo Sus pisadas Dejen cielos Caer su rocío Y que las nubes Lluevan al justo Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso Dichoso el que con vida Intachable Camina en la ley Del Señor Dichoso el que guardando Sus preceptos Lo anuncia de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor El Señor Esté con ustedes El Señor Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Juan envió A dos de sus discípulos A preguntar a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos hoy en esta noche las misas de Aguinaldo y corresponde la primera misa y la palabra de Dios siempre es viva y eficaz para estos momentos y hemos escuchado hoy en la primera lectura que Dios y Jesús nunca abandona. Escuchen bien. Dios y Jesús nunca abandona. Somos nosotros los que pensamos que Dios no me escucha, que Dios se alejó de mí. Somos nosotros los que nos alejamos y los que no queremos escuchar al Señor. Pero Dios y Jesús nunca nos abandona. Hemos escuchado hoy en esta primera lectura del profeta Isaías. Y en este profeta dirá solamente el Señor tiene la justicia y el poder. poder. Justicia y poder. No es necesario otro Dios. No es necesario buscar a Dios en otro sitio. A veces buscamos a Dios en el mundo que nos presenta. No es necesario otro Dios. El Dios es único y verdadero. No hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Lo dice esta lectura. Y por eso la intención es su salvación. Que ningún otro Dios pueda otorgar. ¿Quién puede salvar sino solamente Dios? Yo no puedo decir este fulanito de tal me salva a mí. Me puede ayudar en un peligro. Pero el único que pueda salvar humanidad y a todo el pueblo es Dios. Y por eso no hay otro Dios que le pueda otorgar este título. Ante Él tenemos que doblar las rodillas. Por eso a Él lo adoramos. Solo por Él será válido estar en su presencia. Estar en su presencia. En fin, el que tiene el poder y la justicia. Tres palabras de esta primera lectura. Poder, justicia y salvación. No olviden estas palabras. Poder, justicia y salvación. El único que tiene poder sobre la humanidad es Dios. El que hace justicia divina a Dios. Y el que nos salva es Dios, es el Señor. Por eso es importante que estos conceptos vayan unidos y sean característica y son característica exclusivamente de Dios. Por eso hay que contar con Dios, aunque Dios resida en el misterio. Y hoy hemos repetido por cinco, por varias veces, esta palabra que no hay otro Dios. No es necesario otros dioses. El único Dios que gobierna mi vida, el único Dios al que tengo que adorar es el Rey de justicia, es el Rey de poder y es el Rey de la salvación. Eso es lo que hemos escuchado hoy en esta primera lectura. El Evangelio de hoy hemos escuchado, Dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Así terminaba hoy el Evangelio. Dichoso el que no se sienta defraudado por mí. ¿Cuántas promesas les hacemos a Dios? Le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que nos cure, le pedimos a Dios trabajo o lo que sea, pero cuando no vemos esos logros nos sentimos defraudados por Dios. Por dichoso el que no se sienta defraudado de mí. Por eso hoy hemos escuchado también cuál era la misión de Juan el Bautista y la misión de Juan era magnífica y descubre entre quienes lo seguían, quién era el Mesía. Su grandeza muy superior a la suya. Por eso habla de la justicia de Jesús que es llevada a todos la salvación. Y esto implica, en lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio, el tema del perdón, de la misericordia, y desde ese perdón y esa misericordia, desde el afecto. Eso es lo que nos habla hoy Juan, perdón, Luca, en este Evangelio. Y la salvación puede venir solo de Dios, cuando se logra lo que hemos escuchado hoy de los discípulos de Juan, cuando se logra la liberación de los diversos males físicos y espirituales, cegueras, enfermedades y malos espíritus. Nos pueden defraudar Jesús cuando nosotros creemos que llevamos una vida digna y proclamarle ante los demás. Vemos cómo la vida se complica y nos quedamos muchas veces sin poder ante el mal que nos atropella. Por eso Cristo viene hoy a ayudarnos y hemos escuchado hoy en esta lectura lo que nos habla Juan. Juan le manda a sus discípulos y el mismo Jesús le dice, díganle a Juan lo que están viendo y lo que están escuchando. ¿Y qué es lo que uno ve y qué es lo que uno escucha? La misericordia. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan y a los muertos resucitan. Ese es el misterio y ese es el anuncio. Dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Pues yo puedo decirle a Jesús, mire, hago la novena, pero me tiene que dar un buen trabajo. Todas las cosas se dan a su manera. Y por eso le tenemos que implorar a Él, porque Él es el único que sabe cuándo vienen las cosas. Para cada año hacemos, acostumbro a las misas Aguinaldo, llevar una especie de meditaciones y la meditación de este año es algo muy apropiado de lo que estamos viviendo. Un mundo enfermo. Es el tema que podemos titular a partir de las novenas de Aguinaldo. Un mundo enfermo, que estamos en un mundo enfermo, nadie lo duda. Todos lo hemos experimentado. Enfermos en el cuerpo de muchos habitantes contagiados por el coronavirus. Y también enfermos en el alma, sin fe, sin esperanza, sin caridad y muchas personas llenas de desánimos y tristeza. Al respecto, escribía un sacerdote refiriéndose a las dos pandemias. Y él decía, las pandemias, la del cuerpo y la del alma. Porque mucha gente muere de una enfermedad, de esa enfermedad, pero también está matando el alma. Y este sacerdote reflexionaba que tenemos estas dos pandemias, la del cuerpo y la del alma. Estamos viviendo en estos meses en los diversos países en que vivimos y trabajamos una emergencia sanitaria sin precedentes por la pandemia del coronavirus. La rapidez con que se expande por la facilidad del contagio, el alto número de infectados, los millares de personas que ya han muerto, las medidas drásticas que se están implantando en casi todas partes, obligan a dejar las ocupaciones habituales y a entrar en cuarentena y a modificar y abandonar muchos planes que nos hemos trazado. Sin embargo, llama la atención que no haya alarma por otras pandemias, muchas destructores de la humanidad. El coronavirus no es el virus más peligroso, solo daña o destruye el cuerpo humano. Hay otro virus más peligroso que destruye lo específicamente humano que es el ateísmo teórico y práctico que priva al ser humano de la relación fundamental con el Creador y Redentor, la soberbia autosuficiente de un humanismo ateo que se cree señor del mundo, las ideologías perversas que destruyen la vida y la familia para construir nuevos proyectos del hombre y del mundo, las mentiras que gobiernan el nuevo desorden mundial, la corrupción moral instalada en todas las estructuras e instancias humanas. Y el Papa Francisco hablaba sobre este tema y decía que el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor que es el egoísmo indiferente. ¿Y por qué lo decía? Porque él hacía referencia a las primeras comunidades cristianas, que ellos todos lo compartían, que los creyentes vivían todos unidos y tenían todos en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Cómo podemos colaborar a que se cure este mundo enfermo? Porque es la humanidad y hablamos de cómo hacerlo. Primero, con lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura, se nos ha repetido por varias veces esa frase, yo soy el Señor y no hay otro. No lo olvidemos, yo soy el Señor y no hay otro. Eso es lo que en muchas partes se ha metido Dios es falso. Porque no ven a Dios como Dios supremo, como decía esta primera lectura, Dios de justicia, Dios de poder y Dios de salvación. Y después de una cuarta vez señalado este texto, que yo soy el Señor y no hay otro, nos dice del mismo labio del Señor, conviértanse a mí y serán salvados. Por eso hay aquí, hermano, la mejor manera de colaborar que se cure este mundo enfermo. Esto es la conversión. Por favor, dejaos consolar por el Señor y dejaos consolar por el Señor. Hemos escuchado en domingos anteriores, en esos domingos de preparación para el nacimiento del niño Dios. Consuelen, consuele a mi pueblo, dice vuestro Dios, Dios, háblenle al corazón. Isaías se dirige a gente que atravesó un periodo oscuro que sufrió una prueba muy dura, pero ahora llegó el tiempo de la consalación. Tantas personas han perdido muchas cosas, pero recordemos de que son cosas pasajeras y lo único que nos queda es estar en las manos del Señor. A difundir entre el pueblo este mensaje de esperanza que el Señor nos consuela y dejar espacio a la consolación que viene del Señor, pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si nosotros no experimentamos en primer lugar la alegría de ser consolados y amados por Él. Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del Señor, que sacuden a los resignados que reprimen a aquellas personas y también se enciende el fuego de la esperanza. Muchas situaciones requieren nuestro testimonio de consolación, ser personas gozosas que consuelan. Pienso en quienes están oprimidos por sufrimiento, por injusticia, por abuso, en quienes son esclavos del dinero, del poder, del éxito, de la mundanidad, pobrecillos, tienen consolaciones maquilladas y no la verdadera consolación del Señor. Todos estamos llamados a consolar a nuestros hermanos, a dar testimonio que sólo Dios puede eliminar la causa de las dramas existenciales y espirituales. Él puede hacerlo porque Él es poderoso. Por eso, el Espíritu Santo es quien nos conduce a la fuente de la consolación auténtica, es decir, del Padre. Es el gran signo del rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo con quien ella nos invita a entrar en comunión. Y le pedimos a Jesús en esta novena que nos ayude a consolar al necesitado, como decía hoy el Evangelio. Jesús va a los enfermos, Jesús va a la persona que más necesita. Y resumo, hoy, este primer día, esto es lo que nos presenta hoy el mundo. El mundo nos puede presentar, hoy todo el mundo está pendiente del coronavirus, pero ahí hace falta estar pendiente también de otro virus que hay dentro, que es el de la misma persona. Yo puedo destruir mi alma con muchos virus, de injusticia, de poder, de pecado, y en esto es lo que tenemos que reflexionar y capacitar y tener como las condiciones necesarias de pedirle al Señor el auxilio necesario. Lo que decía, consuelen, consuele a mi pueblo, dice el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora la profesión de fe, donde están contenidas todas las verdades que debemos creer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzu Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, Jesucristo es el Sacerdote nuevo y eterno, que intercede por nosotros ante el Padre. Oremos, pues, confiadamente. Por la Iglesia, para que pueda anunciar a Cristo con las palabras y con las obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y por todos los necesitados, para que encuentren en su vida a hermanos que, a ejemplo de Cristo, les tiendan la mano y les ayuden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que busquen siempre la paz, la misericordia y la justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que por la fuerza de esta Eucaristía seamos anunciadores y testigos de la buena noticia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a esta primera misa de Aguinaldo y primera novena, para que nuestro Señor Jesucristo nos pase sanando y nos dé muchas bendiciones cuando estamos a pocos días de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones también de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por Instagram, Facebook y Youtube. Y en acción de gracias por los 21 años de matrimonio de José Gonzalo Medina y Aurora Guerrero. Por la salud de José Gonzalo y María Luisa Guerrero de Chacón. Por los grados de Ingenieros Ambientales de la UNED. Y también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por César Renato Laguado Barrera, sexto día el novenario, Antonio Miguel Gámez, Pedro Durán, María de Roa, Juan Roa, Zenobio Vera, Magli Pérez y William Medina. Y por la salud de Edgar Enrique Laguado y la familia Chacón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Benetubo hoy en la primera misa de Aguinaldo y por Venezuela, tierra de gracia y de muchas bendiciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Preparen la mesa, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de tus cabellos, dame un manojito de tus cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, bendito a tus manos este sacrificio para las manos que nos ofrecen a nuestro abogado. bendito a tus manos, bendito a tus manos. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sean ofrecidos siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia en nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva, el mismo Señor, se lo mostrará entonces lleno de gloria. Viene ahora nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria. santo, 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 santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor lleno se sale el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerda del señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y su auxiliar Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerda también de nuestros hermanos difuntos del padre Steven de César Renato Laguado Antonio Miguel Pedro Durán María de Roa Juan Roa y Zenobio Vera Magali y William que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres ten piedad de nuestro pueblo cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Dan la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz Dan la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme ¡Gracias! ¡Gracias! Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes macos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes macos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anunció a María Que el niño divino de ella nacería El ángel Gabriel anunció a María Que el niño divino de ella nacería De ella nacería, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San José y la Virgen, la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer San José y la Virgen, la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Al niño nacer Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 El momento de acción de gracia, donde le damos gracias a Jesús por la Eucaristía, los que lo hemos recibido sacramentalmente y por los que nos siguen por Radio Natividad y redes sociales y las personas que escuchan la Eucaristía, que lo están recibiendo espiritualmente. Le damos gracias porque iniciamos las misas de Aguinaldo y porque Él nos ayuda a adorarlo, a buscarlo a Él de todo corazón para mantener esos misterios divinos como es la justicia, como es también el poder que viene de Dios y la salvación, es el que nos salva. A Él le pedimos por todas nuestras necesidades, pedimos por la familia y para que nos ayude a vivir estos momentos, estos misterios de la encarnación ya cercana al nacimiento del niño Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, agua al costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos, o muy buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, le pedimos, le imploramos por el fin, para que destruya a esta pandemia y pedimos por la salud mundial, especialmente por estos hermanos nuestros que están pasando por esta prueba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y hoy la primera Eucaristía de la Misa de Aguinaldo le correspondió a nuestros hermanos de Benetubo, y mañana continuamos con la segunda Misa de Aguinaldo. Recordamos que siete, la pueden escuchar por la radio, siete de la noche, primero viene Rosario, después viene la novena y después la Santa Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Besaremos todos el Ave María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.